En el municipio de Jalapa, en la misma madrugada de hoy, en la madrugada de hoy, terminando la noche de ayer, había una boda. Es el casino del pueblo, es Jalapa, Tabasco, es la zona central también del territorio y hay una agresión directa a una persona. En plena boda, previo al típico que se ejecute a la víbora de la mar, llegaron las personas, como llaman ellos, generadores de violencia, y el resultado fue un herido y por lo que una persona que le quita la vida y por lo menos tres heridos. ¿Podemos escuchar lo que dijo al respecto el vicefiscal? Escuchemos. ¿Qué pasó? Bueno, ese es justamente el momento, Gilberto, en el que vimos la situación, lo que ocurrió ahí en la boda. Si nos puedes decir rápido, ¿qué fue lo que dijo el vicefiscal sobre este hecho? Simplemente no están relacionados un evento con el otro. Uno, el del establecimiento de Varenby Hermosa, supone el vicefiscal que no es crimen organizado y que se trata de otra naturaleza. Y de el asesinato en Jalapa, no tienen todavía más que investigaciones en curso. Bien, Gilberto, pues muy completa la información. Te agradecemos este reporte, sobre todo la versión de las autoridades. Interesante también, si no hubiera sido el crimen organizado, no fuera el crimen organizado, vamos a suponer que un pleito al interior de este lugar, hablando del caso específicamente de este bar en Villahermosa, creo que también habría videos en este momento que adelantarían los hechos, algún conflicto diferente, pero bueno, la verdad es que las marcas pautan que es el crimen organizado, lamentablemente quien irrumpe en este lugar. Vamos a estar muy pendientes, Gilberto, gracias por estos reportes y sobre todo dejar bien claro, como bien mencionas tú, hechos aislados, pero al final son hechos que la estiman, la paz que viven muchas personas allá en el estado de Tabasco. Gracias, Gilberto, muy buena tarde. Sigamos enseñando, buenas tardes.